Cuando supone que me van a dar el alta, cogieron y me dijeron que no, que no me los quitaban todo el rato llorando, todo el rato llorando, porque joder, a mi, yo me esperaba una cosa, cuando las cosas no salen como tu piensas, soy una persona que me frustra mucho, osea me frustra muchísimo, si es que en realidad, que yo tenia que haberme estado tranquila en mi casa, con mis niñas, me deberia de pensar un poco mas las cosas, Gracias por ver el video.